... Nosotros venimos de Valencia, nos llamamos articulación explosiva y este tema se llama sueños. Seguimos de Valencia, nos llamamos delay. ¡Gracias! 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 Uno se llama escaparra vamos un camino de mina super bowl todo rito ay Cansado de la ciudad, hoy desperté pensado En lo agobiado que soy, de la rutina y del trabajo Ya me aburré de estudiar, me siento obstinado De beber sin parar, siento que es lo mismo a diario Errando por las calles, es aburrido Que se traga todo el dolor, lo que es triste Y la mentira es esa aburrida ciudad Siempre hay igual, presente mi rostro en mi mente Nosotros somos diferentes Y yo me quiero sacar conmigo Hay un lugar donde no necesitemos Mi imaginación para hablar Donde los límites se pierden en tu mirada Donde seremos y respire en tus brazos Y que cada media noche nos llevamos Los sueños de la patina Donde 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 los sueños de la patina Conmigo Al lugar donde no necesitemos Imaginación para volar Donde los límites se pierden en tu mirada Donde se entre en tus brazos Y que cada medianoche nos bebamos Los sueños que van a pasar Y que cada medianoche nos bebamos Y que cada medianoche nos bebamos Donde los límites se pierden en tu mirada Donde se entre en tus brazos Y que cada medianoche nos bebamos Los sueños que van a pasar Donde los límites se pierden en tu mirada Donde los límites se pierden en tu mirada Muchísimas gracias